Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia Soy mi motivación Trabajo en equipo Es la forma de crear en mi vida Éxito y superación Tengo el talento Objetivos yo los tengo Muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia Soy mi motivación Trabajo en equipo Trabajo en equipo Es la forma de crear en mi vida Éxito y superación Tengo el talento Tengo el talento Objetivos yo los tengo Con muchas puertas La familia Inmunotech Abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo Oh 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 Gracias por ver el video.